El momento este que es muy especial para nosotros y para los sanjuaninos, agradecerle a los chicos que han hecho, porque son todo un grupo de amigos los que han organizado esto, han puesto máquinas, muy mucho gasto, porque se les debía esto al Alberto por su trayectoria y todos los amigos de él que han sido alumnos, todos los hijos de ellos y algunos han competido como el Bocha Ruiz y todo con el Alberto, han trabajado muy mucho agradecerle a ellos y darles las gracias por los canitos. La Mónica es la original, la Mónica es la que lo llevó a entrenar todo, él cuando era chiquito, aquí tenemos historia, porque aquí nosotros hemos roto todos los tiempos. Bueno, ¿y qué tal? ¿Y los chicos de la escuela? Bueno, me imagino que están por acá cerca. Estaban, ya le estaba haciendo la moto yo ahí, dándole una manita al Pablo y dándole una charlita a las niñas, porque son chiquitas, muy presionadas, porque ya están acostumbradas a correr afuera, primera vez que corren en San Juan. Bueno, eso es que tuvo un corto circuito que conoce un poquito más de esto. No, está espectacular, ayer se sobrepasaron mucho con la arena, pero le pasaron la máquina y ya quedaba espectacular ahora. Y que no han podido entrenar ni lo de San Juan, ha sido un circuito virgen que nadie puede decir que venga de afuera, que lo hemos arreglado para los sanjuaninos. Era para todos iguales, porque aquí los sanjuaninos habían andado con otro circuito, ayer se encontraron con otro circuito. Y vos ahí ayudando también a los equipos detrás de fondo, me imagino, no se sale nunca de... No, yo no participé más en ninguna carrera, no fui a ninguna carrera más después de lo del Alberto, porque no me ha dado la nata para ir, y bueno, ¿qué le va a hacer?